Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene Pedetti, soy licenciada en Turismo y soy la docente para la asignatura Relaciones Públicas. Les cuento un poco qué es lo que vamos a ver en esta cursada. En primer lugar vamos a hablar sobre la importancia de las relaciones públicas en la actualidad. Nadie duda, abriendo, ojeando o visitando una web, abriendo un diario hoy en día, la importancia que tienen las relaciones públicas en la vida de la sociedad y en la vida de las organizaciones hoy en día. Todas las organizaciones que pretendan subsistir necesitan una buena gestión de relaciones públicas para, digamos, estar comunicado con todos sus públicos. Me refiero a los públicos internos y a los públicos externos. Los públicos internos es el personal con que cuenta toda organización y los públicos externos son justamente todos los grupos de interés que pueden estar en contacto con esta organización. Para organizarnos vamos a tener 15 clases. En estas clases vamos a ver varios contenidos. En primer lugar vamos a ver un poquito la historia de las relaciones públicas, quiénes fueron sus precursores, cuáles fueron los aportes que les fueron brindando. En segundo término vamos a hacer una diferenciación de las relaciones públicas con otras ciencias que en realidad son auxiliares hoy en día de las relaciones públicas. Y luego vamos a insertarnos en la temática concreta de relaciones públicas. Qué son, qué hacen, cuáles son sus estrategias, cómo se planifican y sobre todo qué hacer en situación de crisis que es para lo que nos va a auxiliar las relaciones públicas. Cada clase va a ser los días lunes. Ustedes a partir de ese día tienen toda la semana para consultarla y además si tuvieran alguna duda por supuesto los espero en el foro de consultas generales para que se expresen libremente y que para que además sus compañeros o compañeras puedan también quitarse las mismas dudas que están planteando ustedes. Nosotros vamos a iniciar la primera clase con la carga de un plan de trabajo. Este plan de trabajo detalla día por día, es decir semana a semana, cuáles son los contenidos y cuáles son las actividades que tienen que realizar ustedes. Dentro de las actividades que tienen que realizar ustedes están las actividades obligatorias para aprobar la asignatura. Estas actividades obligatorias consisten en dos trabajos prácticos que van a estar subidas la clase 6 y la clase 11 y que ustedes tienen que entregar a la siguiente clase con las preguntas contestadas, o sea, resuelto y en el caso de hacerlo pueden acceder a un recuperatorio. Es decir, los dos trabajos prácticos y el recuperatorio son condición obligatoria para poder aprobar la materia. Además, en este caso estamos solicitando también la participación en un foro. Este foro es una herramienta que tiene la cátedra para que se produzca el proceso de enseñanza y aprendizaje. Usualmente se determina un tema que por lo general es una cuestión dicotómica, es decir, que puede generar diversas opiniones, con lo cual lo que se plantea es hacer un buen debate sobre ese tema, es decir, movilizar un poco la opinión pública y la idea es que participen al menos en uno de los foros debates. Esta asignatura requiere de... justamente les presento la carpeta de trabajo. La lectura de todo el material está entre esta carpeta y la bibliografía obligatoria que la van a encontrar digitalizada en el aula. Es decir, cuando ustedes reúnan y manejen todo el material que está compendiado en esta carpeta y en la bibliografía obligatoria, consideramos que, digamos, tienen todos los conocimientos para acceder a la última instancia evaluadora, que es el examen final. La instancia final de evaluación es el final real, que es presencial. Previo a esto van a tener una instancia de evaluación virtual, que no es de resolución obligatoria, pero sí es un indicativo para saber si están preparados para la instancia final. Los espero en relaciones públicas, no me dejen sola. Espero que me acompañen durante toda la cursada y espero que aprendan mucho sobre la temática. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.